el que tal pero como están espero que estén muy pero que muy bien y hoy vamos a jugar algo muy curioso en lo cual es algo demasiado súper sencillo y vamos a aunque que prefieres prácticamente no ha servido opciones y tú vas a seleccionar qué es lo que prefieres y ahí te saldrán en las estadísticas que vale sido las personas que más han seleccionado opción o las que no pues espero que me ha explicado y esto algo muy curioso lo quise grabar para ver este para interactuar entre nosotros entre vosotros y ustedes y yo para ver si yo sí para que me conozco un poquito más para que vean cómo escojo yo esto y espero para decir soy yo soy yo ustedes ya empecemos aunque esto por cierto esto estaba aquí yo no seleccionaba esto que es prácticamente la traducción en español vamos no se traduce en español ahora busco yo tranquila de un griffindor si yo yo estoy partido con la original así que voy a hacer un griffin no ve todo el mundo nadie quiere ser líder y nadie quiere ser líderes activo activa más ve vamos a ver espero que todo a ver si soy alguien del común no se comenten los comentarios para que escogen ustedes vamos a ver tenga la capacidad de sacar de su bolsillo al cambio exacto necesario para cualquier compra tener la capacidad de leer y de escribir no va a leer yo prefiero leer la mente que hay si tener sacar de los bolsillos el cambio exactamente necesito porque es que super poder es ese por dios ok vamos bien por ahora soy alguien del común soy alguien que está en el común vamos a ver que ustedes también comenten lo esta verga no 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 se traduce por dios pues así se ganó no sé qué verga está mariposa lo pasamos es por ser una nutria bebé o posee un hubo de un búho que no sólo un hubo un búho de mensajero un buen mensajero un búho para que quiero y una nutria bebé o ser de paz o seré meterte ya en su cuerpo hice una nutria nadie yo prefiero tener un buen mensajero mando el búho y así no tengo si no tengo internet marico mandó el búho y el búho pues ya le contacta y con una carta bueno sigamos tener mucho tiempo tener mucho tiempo pero no libertad o tener libertad pero no a tener libertad por el tiempo si yo sé prefiero estar tener libertad para nada trabajando haciendo cosas siempre a mí me gusta estar siempre haciendo cosas y a veces que me pongo para jugar y me quedo viendo un vídeo y desaparezco del mapa ok vamos a ver por ahora sí soy alguien del común el mundo está lleno de ateos el mundo está lleno de cristianos yo sinceramente a lo personal yo quería este vídeo más cómico es como si yo pero ya entrando a lo personal porque me conozco un poquito también yo esto la verdad que me vale verga es uno de los dos porque yo respeto cada pensamiento yo personalmente yo no soy religioso 100% yo creo en un diseñador pero no no creo pero no creo en una religión de como la verdad que no es para nada como yo lo pienso vamos si pudiera reescribir la historia preferiría este no había tal cosa como música o no había tal cosa como arte yo prefiero es que marico hueón hueón de panda es que la música es la que escucho más el arte aquí me van a meter ustedes un coñazo seguro panda eres un huevón me van a decir yo prefiero el arte pero es que lo que más actualmente veo es la música de toma no tengo tanto dinero para ir para un museo o no hay museo público pero en venezuela y bastante museo público sólo que no tengo tiempo la verdad simplemente aquí los museos son una mierda donde vivo de panas que sí ok que no la otra cosa como arte si la mayoría de personas están de acuerdo sigo siendo del común señores sigo siendo alguien del común este preferiría mostrar a tus amigos y familiares todo tu historial de internet vivo cerca de un volcán activo ahora muestra toda mi historia la que yo o sea yo cuando voy a hacer maldades yo uso incógnito papá yo no ensucio mi historial así que muestro el sí por fin salgo salgo yo de lo común y eso lo ganaría por fin somos fuera del común a ver coménteme ustedes que escogieron el 21 de diciembre a mí no se preferiría así si va a acabar el mundo supuestamente un apocalipsis zombie una inversión algunos centímetros más tarde apuesta lo que sería divertido pero cuando los zombies dominen gran parte se nos haría no me daría gracia de banda una invasión alienígena que no van a coger marico de todas maneras no prefiero apocalipsis zombie porque es más divertido marico es más divertido pero yo así igual vas a morir más feo creo que sí porque la línea menos son bueno vamos a matar sin mano que no sufren tanto dolor preferiría abandono botones y creme y cremellera 20 minutos después bueno escogimos lo que todo el mundo somos algo otra vez de lo común de esta última vamos a dar esta última de verga preferiría tu pareja tiene una relación homosexual tu pareja tiene un asunto heterosexual marico esto me jodieron me frutamente jodieron a ver si mi pareja tiene una relación homosexual es porque es homosexual y si mi pareja tiene un asunto heterosexual es que me es infiel o qué sé yo marico bueno no sé aunque pensar yo preferiría que por lo menos si es y tiene una pareja una relación homosexual me hago también la mierda porque es homosexual pero bueno yo no es cierto es que soy heterosexual verdad si claro ok tu pareja tiene un asunto heterosexual prefiero ya esto que verga escogí la la infidelidad que me sea infiel a que tengo una relación sexual es que me escuchen yo pienso que si me parece una relación homosexual relación de algo serio porque me manda a mí la verga y si me hace infiel bueno no sé bueno ya ya hasta aquí vamos a dejar este vídeo este la próxima vez del en el botón de me gusta para traer un amigo o una amiga voy a tratar de que sea mujer y si no pues no para que sea un tanto divertido no en realidad voy a tratar que sea hombre o mujer sino que sea chistoso y bueno no sé qué cuño hablo pero bueno no espero que nos vemos en otro vídeo peludita si le da el botón me gusta y lo compartí en tus redes sociales les voy a decir la verdad que un montón adiósito para el más bonito chau chau